Sin embargo, lo que me preocupa realmente es que esa imagen que están teniendo estas operaciones corporativas haga que las empresas, los empresarios, no se decidan a tomar decisiones corporativas porque tienen una imagen mala y puede parecer que son muy especulativas y con lo que está cayendo, pues mejor abstenerse de ello. Yo creo que sería un error, porque dentro de la actividad empresarial y dentro del esquema que voy a presentarles, creo que se demuestra una de las áreas importantes del empresario son las decisiones relacionadas con su desarrollo corporativo sobre todo teniendo en cuenta, como hemos hablado durante toda la sesión de que la economía y la empresa ya no se reduce a un área limitada sino que estamos hablando de una globalización importante ya no solamente en aspectos de producción sino en aspectos comerciales, en aspectos financieros, en muchos aspectos. Ya no podemos tomar decisiones que redundan exclusivamente en un área muy delimitada geográfica o sectorial. Luego esas decisiones corporativas son importantes. A mí me gustaría que al final de mi exposición hubiese una idea que hubiese podido transmitirlas a ustedes y es que con independencia de todo lo que está pasando es necesario plantearse los aspectos corporativos de la empresa planteárselos y tomar decisiones en su caso. ¿Cuáles son las operaciones corporativas tradicionales? Por entrar un poco en ellas. Bueno, hay varias áreas de operaciones corporativas vamos a comentarlas algunas de alguna medida de alguna manera. Bueno, lo siguiente, si tienen cualquier pregunta estoy encantado de pararme y contestarla. La primera y más simple es la famosa de las adquisiciones y ventas de empresas. Además, esta es probablemente las operaciones que han conllevado una componente financiera más importante y son las operaciones más clásicas y son las operaciones en las que la empresa española ha venido entrando poco a poco de manera más natural. Vale, las clásicas operaciones de adquisición y venta de empresas que la empresa mediana española, incluso la pequeña ya está entrando. Curiosamente, la parte de adquisición de empresas es una de las componentes que se ha entendido bastante bien en España es decir, yo quiero abordar un mercado, quiero fabricar, quiero hacer algo en algún sitio quiero desarrollarme de alguna manera y compro una compañía que me interesa porque tiene producto, porque resulta que fabrica bien en otros lugares pues es fenómeno, tengo unas ventajas competitivas. ¿Qué es lo que todavía no ha terminado de desarrollarse? Y estoy hablando no ahora, en estos últimos 18 meses estoy hablando del periodo anterior incluso la propia venta de la empresa. En España, al contrario que en otros países europeos la componente de empresas, sobre todo de empresas familiares está tan vinculada a las personas, a la familia que muchas veces la consideración o la buena posibilidad de pensar en que la compañía se puede vender, la compañía de la familia se puede vender es algo que ni se considera. Cuando en otros países realmente bueno, es verdad, es la empresa familiar pero la posibilidad de hacer una desinversión en la compañía es algo que se considera es algo que se puede plantear no está tan vinculada la empresa a la familia. Bueno, aquí en España estamos avanzando sin ninguna duda, se están produciendo ya desde hace tiempo, pues, ventas de compañías familiares de una manera más natural pero todavía no hemos alcanzado el nivel que se ha alcanzado en otros países. Algo que, lógicamente, siempre hay que considerar son las operaciones estratégicas relacionadas con la fusión con las alianzas estratégicas y me paro antes de hablar de la expansión internacional. Bueno, estos son elementos son operaciones que son las primeras que se te ocurren cuando tú quieres desarrollar un proyecto y a lo mejor no lo puedes hacer de forma exclusiva. Entonces, posiblemente una de las oportunidades buenas son la fusión de compañías o las alianzas estratégicas para elaborar un cierto proyecto. Bueno, es perfectamente válido y es algo que se desarrolla y es correcto. Cuidado con una cosa. Si bien es cierto que una compra o una venta de una compañía es algo que, digamos, queda limpio en el sentido de, por independencia de que puedan haber garantías acuerdos posteriores que tienen que desarrollarse con el tiempo pero es algo que realmente tú vendes una empresa y ya está con las características correspondientes que, como comentaba, en cuanto a las consideraciones posteriores las fusiones y las alianzas estratégicas los acuerdos son algo más complejos son algo más complejos porque no hay una parte que normalmente sale quedándose la otra cobrando su precio sale y se queda la otra. En este caso no es así en este caso se produce una fusión entre intereses de distintas partes muchas veces esta fusión de intereses no es tan simple no es tan simple si todas estas operaciones si todas estas operaciones todo lo que vamos a ver en todas ellas es necesario un pilotaje de alguien de alguien que pilote la operación y que ponga racionalidad en las decisiones en este caso es fundamental se están dando muchas bueno, muchas están dando algunas operaciones muy interesantes de empresas medianas que se están yendo precisamente a mercados que hace unos cuantos años serían impensables China ya no hablo de Europa Central estoy hablando de mercados mercados lejanos India bien pues esto se está produciendo y teniendo en cuenta esta globalización esto es algo en lo que las empresas deben pensar cómo abordar esto o si es necesario abordarlo que en muchas ocasiones la respuesta es sí pero ¿y cómo hacerlo? o sea considerarlo como una opción bien pues esta es una de las operaciones dentro de lo que son las decisiones estratégicas que hay que considerar ¿para qué hay una operación corporativa? en mi opinión hay dos elementos fundamentales tiene que haber más elementos pero hay dos elementos fundamentales una tiene que existir un motivo y la segunda los planteamientos que se hagan tienen que ser lógicos ¿qué es lo que está sucediendo? que hay ocasiones durante la última época algunas de las cosas que estábamos diciendo que eran planteamientos que tenían que ser lógicos como por ejemplo el precio se había transformado como un motivo para hacer la operación es decir me pagan muchísimo yo vendo la compañía bien pero probablemente de repente empezasen a aparecer elementos poco lógicos como el endeudamiento como las garantías que hacían que esa operación fuese realmente pues no buena al final para la propia compañía al final es importante la existencia de un motivo necesitar crecimiento generación de tesorería una situación de sucesión reorganización de la generalidad pero todo lo que se plantea a través de la operación tiene que ser lógico el precio tiene que ser lógico por consiguiente el nivel del endeudamiento tiene que ser lógico etc. Simplemente comentar en los aspectos simplemente comentar los aspectos negativos de la situación en la que estamos muy rápidamente esta situación no es la primera vez que se produce no es la primera vez que se produce se han ido produciendo crisis y situaciones de estas durante los últimos que yo me acuerde en el último 20 en el 5 años si bien hay un aspecto que es importante las otras se reducían probablemente en un ámbito más local esta es bastante global y la verdad es que bueno pues debemos suponer que se tiene que resolver en un periodo pues parecido hay una situación de incertidumbre hay una disminución del negocio de las empresas hay una limitación de la deuda hay mayores precauciones de los inversores cuidado esta está puesta en los aspectos negativos porque de alguna manera hay digamos frena las operaciones pero casi diría que debería estar en los aspectos positivos porque las precauciones hasta ahora se han hecho muchas operaciones muy alegremente y hay distintas distintas dificultades para realizar la operación dependiendo del sector dependiendo del tamaño etc seamos un poco positivos no se ha producido una debate absoluta se ha producido en el número de operaciones estamos hablando del sector medio no de las grandes operaciones no se está produciendo esa debate las empresas están en mejor situación que hace que la anterior crisis en el año 92 desde el punto de vista organizativo se ha avanzado muchísimo es lo que hemos hablado esta mañana se están planteando muchos se están haciendo muchos planteamientos de desinversión para obtener liquidez eso provoca oportunidades para hacer operaciones para que las empresas se desarrollen y luego como estábamos comentando como aspecto negativo pero también como positivo que hay sectores y hay tamaños que están sufriendo menos esta crisis hay sectores en los que las operaciones se hacen con bastante facilidad todavía y hay tamaños de operaciones las de tipo medio que siendo más difícil que hace 18 meses siguen siendo posibles y se pueden seguir financiando y sobre todo algo muy importante se están racionalizando las operaciones y probablemente para un periodo largo se decía antes que con toda seguridad vamos a salir de esta crisis pero de una manera distinta y esa manera distinta parece que es negativo que va a ser que no vamos a tener las facilidades que teníamos hace 18 meses bueno el aspecto positivo de esto es que en el sector en el que nos estamos moviendo en el tema de operaciones corporativas se van a hacer mucho más racionales los precios van a ser más racionales los endeudamientos van a ser más racionales los requerimientos van a ser más racionales las decisiones también y en fin simplemente como un final para con optimismo para decir los agentes financieros seguirán haciendo operaciones porque tendrán que hacer inversión y financiación y los empresarios tendrán que seguir tomando decisiones corporativas y esto llevará a que se realicen operaciones y lo importante es que como decía al principio en mi opinión la idea la idea con la que empezamos al principio es que lo que no debería suceder es que esta crisis o esta situación no es que limitase las operaciones corporativas sino que dejase las operaciones corporativas o las decisiones corporativas las de las empresas como algo digamos poco importante y fuera de su y fuera de su interés es Gracias.